Bienvenidos a Solalab, el programa para que usted conozca la actualidad, los invitados y todas las novedades de la Liga Antioqueña de Fútbol. Esto es Solalab. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes, amantes del fútbol aficionado. Esta es Solalab, el programa oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol, que se transmite todos los jueves a las 10 de la mañana, en vivo y en directo, para que ustedes lo disfruten. Yo, desde casita, yo me quedo en casa y espero que ustedes también. La producción general de este espacio de Daniel Urrea Muñoz, el apoyo periodístico de Gustavo Vaquero, Camila Sañudo y César Jaramillo. El agradecimiento para todo el comité ejecutivo, en cabeza de nuestro presidente Jaime Herrera, nuestro vicepresidente José Fernando Londoño, Jorge Ríos, John Bernardo Ochoa y nuestro director ejecutivo Juan Manuel Gómez. Por supuesto, a Johan Molina, el director deportivo, también el abrazo muy especial. Les tendremos noticias, les tendremos invitados en Solalab, el programa oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. Hay buenas noticias por estos días para todos los clubes afiliados y para los clubes invitados. Hay una resolución que acaba de salir de la Liga Antioqueña de Fútbol de parte del comité ejecutivo, porque van a haber auxilios importantes para todos los clubes participantes en el año 2020. Con José Fernando Londoño, nuestro vicepresidente, y con León Armosquera, el coordinador de la zona de Urabá, les tenemos a ustedes esta importante noticia. Un saludo para la gran familia del fútbol de Antioquia. Desde la Liga Antioqueña de Fútbol, hemos dispuesto de más de 120 millones de pesos para 390 clubes entre afiliados y no afiliados que harán parte de nuestros torneos departamentales en 2020 y con esto ayudar a mitigar los impactos del COVID-19. Esta es la primera de las acciones que vamos a emprender para respaldar el fútbol aficionado de Antioquia. La Liga Antioqueña de Fútbol se queda en casa, el fútbol de Antioquia está en casa y entre todos, estoy seguro, vamos a sacar adelante este duro partido. Un gran abrazo. Este aporte solidario de la Liga Antioqueña de Fútbol para con los clubes de Urabá ayuda a mitigar todas las necesidades que se van a presentar ahora durante esta cuarentena. Es una iniciativa que muestra el compromiso del Comité Ejecutivo para con los clubes que son su razón de ser. Enhorabuena para todos. Muchísimas gracias a José Fernando Londoño, nuestro vicepresidente, y a Leonard Mosquera por estas palabras tan alentadoras para todos los clubes del Departamento de Antioquia. Y hablando de clubes, también les tenemos los testimonios. Nos hemos comunicado con varios de nuestros presidentes de la Liga Antioqueña de Fútbol de sus clubes, y aquí está el testimonio de ellos. Gracias al patrocinio de Golti y de Colanta, que siempre han creído en el fútbol aficionado. Soy Fernando Emanuel Domínguez, representante legal del Club Fortaleza Palermo de la Comuna 4 de Medellín. Agradecimiento a la Liga Antioqueña de Fútbol por tenernos en cuenta en ese apoyo económico que será de mucha ayuda a todos nosotros. Muchas gracias, Dios les pague, quédate en tu casa, nosotros también nos quedamos en la casa. Hasta luego. Les habla Hernán González Londroño, presidente del Club Deportivo Palma Azul. Para agradecerles sinceramente por estos solidarios y apoyos sociales que el Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol tuvo para con los clubes, no solamente los afiliados, sino también los invitados de nuestra Liga Antioqueña, rectora. Este apoyo abarca siempre con ese gesto solidario a los clubes también de las diferentes subregiones del departamento. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Sánchez, presidente del Club Deportivo Elena Nubia Arco Zaragoza, afiliado a la Liga Antioqueña de Fútbol. Hoy quiero resaltar el gesto tan bonito que han tenido los representantes del Comité Ejecutivo de la Liga de hacer esta donación económica para los clubes en un momento tan difícil como el que estamos pasando. Unidos saldremos adelante. Muchas gracias a la Liga Antioqueña de Fútbol. Mi nombre es Gustavo Ochoa Galeano, presidente de Ochoa Fútbol Club. Participamos en la Liga Antioqueña de Fútbol como invitados. Y agradecer el gesto que tuvieron hoy y le donaron algo para los clubes invitados en esta época de crisis que tenemos. Un Dios les pague por ese detalle y eso hace crecer nuestro fútbol. Dios los bendiga. Soy Gonzalo Montoya, gerente deportivo del Club ABC de Fútbol Base. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol por la extraordinaria gestión realizada para conseguir unos recursos económicos para el sustento de los técnicos y los preparadores físicos de la Liga Antioqueña de Fútbol y de todos los equipos invitados y afiliados. Muchas gracias. Ahí está pues el testimonio de nuestros presidentes que orgullosamente pertenecen a la familia LAF. Continuamos en Zona LAF, el programa oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. Recuerden, todos los jueves a las 10 de la mañana estamos en vivo y en directo. Hoy en vivo y en directo desde Casita, gracias a los servicios en la cámara de Johnny Valencia que hoy nos está colaborando en esta producción. También les queremos contar que las selecciones Antioquia no paran, están trabajando. Nixon Perea, uno de nuestros técnicos de las selecciones, también nos cuenta qué trabajo o qué trabajos están realizando por estos días. Antioquia somos todos, historias de la selección Antioquia. Por Antioquia hay de morir. Las selecciones Antioquia de Fútbol Hombres, dirigidas por los profesores Juan Carlos Ramírez, el preparador físico Osvaldo Gómez y quienes hablan Nixon Perea, estamos optando por estas herramientas ya debido a que no podemos estar en las canchas o en los escenarios que naturalmente estamos nosotros. Entonces, estamos diseñando desde la parte física, enviándonos ejercicios, los cuales los jóvenes los pueden realizar en sus casas para el mantenimiento de cada uno de ellos. También, mediante este sistema digital, estamos haciendo o interactuando con nuestros jóvenes futbolistas, mandándoles los trabajos desde la parte teórica, diseñando nuestros objetivos, nuestras metas, todo lo que es referente a la parte teórica del fútbol, los principios, los objetivos, el modelo de juego, todo lo pertenente a todo esto. Así vamos adelantando para que el momento que pase esta contingencia mundial en salud y lleguemos a la cancha, hayamos ganado mucho trabajo desde la parte teórica y desde el mantenimiento físico. Seguimos trabajando desde esta forma. Yo me quedo en casa, quédate tú en casa. Bueno, y después de este mensaje de la Selección Antioquia, que están trabajando, que se están moviendo, así como esperamos que ustedes se estén moviendo en casita, ustedes todos los deportistas se deben de estar moviendo en casa, los preparadores físicos a mandarles trabajo a los futbolistas para que no se queden quietos, porque en cualquier momento vamos a retornar a los terrenos de juego. También hemos invitado hoy en nuestro espacio de Zona Lab al psicólogo Luis Alfonso Sosa, para que les envíe a ustedes un mensaje motivador, de esos que nos llegan al alma, para que por lo menos los pongamos en práctica. Aquí está el doctor Luis Alfonso Sosa. Buenos días a todos nuestros queridos futbolistas de la Selección Antioquia y Clubes Afiliados. Los saluda Luis Alfonso Sosa, motivador deportivo, campeón de Copa Libertadores con el Once Caldas y cercano, ayudándole hace 15 años a nuestro querido profe Montoya a salir adelante. Nos pasamos de una época de estar en una zona de confort a una zona del desconocido. Primero que todo, debemos valorar la vida. La vida no tiene precio, no tiene cosas. Segundo, la salud. La salud es primordial en todo nuestro proceso. Y tercero, en esta época que se nos presenta, es fundamental quedarnos en casa. Pero quedarnos en casa, colaborando, apoyando, dando paz y no dando qué hacer en nuestros hogares, siendo un gran colaborador de todos los quehaceres en nuestra casa, fuera de sacar tiempo para continuar nuestra actividad física. Eso es muy importante. Con mucha mentalidad fuerte, con mucha fuerza. Ánimo que salimos adelante. Cuídense mucho. Muchísimas gracias al doctor Luis Alfonso Sosa, psicólogo del deporte antioqueño. Y un saludo muy especial al profesor Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida, que es uno de los seguidores de la Liga Antioqueña de Fútbol, uno de los allegados a nuestra liga. Y a propósito de amigos de la Liga Antioqueña de Fútbol, nos ha enviado un mensaje muy especial nuestro colega y amigo John Jaime Osorio. Y lo tenemos para todos ustedes en Sona Lab, el programa oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. Las federaciones, las ligas, los equipos, los clubes, todas las organizaciones del deporte, el Comité Olímpico Internacional, las organizaciones de las grandes vueltas, los organizadores de la NBA, todas las organizaciones deportivas han tenido que empezar a tomar medidas. Algunos han sido de alguna manera muy cautos y responsables con el fenómeno que se está viviendo y las decisiones las han tomado de inmediato. Otras se han tardado, como el Comité Olímpico Internacional, con el tema del aplazamiento de los Juegos, o incluso la organización del Tour de Francia, por ejemplo, que todavía no toma una decisión y anuncia para el 15 de abril la fecha en la que tomará una decisión. Si cancela, aplaza, mueve o deja las fechas que están, incluso con la posibilidad de hacerla sin público. Creo que algunas han sido cautas y responsables. En este momento no importa el deporte, no importa la economía, no importa la cultura, no importa el arte, no importa ninguna actividad humana. Lo importante en este momento es salvar vidas y hacerlo desde ya y hacer actividades de prevención, hacer actividades de mitigación de los riesgos, hacer actividades para que el tema no se desborde como ha pasado en otros países. Creo que el objetivo es salvar vidas. Ya para el deporte y para las otras actividades humanas habrá tiempo, pero hay que salir vivos de esto y es una responsabilidad de todos. Y como en todos los partidos de fútbol, llegamos al tiempo de reposición. Ya se va a acabar el compromiso, se va a acabar Zona Laf, esta quinta entrega que la hemos llevado para todos ustedes con mucho cariño. Gracias al patrocino de Golti y de Colanta, que siempre han creído en el fútbol aficionado del Departamento de Antioquia. Este domingo es domingo de Ramos, comenzará la Semana Santa y esperemos que todos ustedes estén en casa recogidos con mucha oración. La dirección general de este espacio de Daniel Urrea Muñoz, el apoyo periodístico de Gustavo Vaquero, César Jaramillo, Camila Sañudo, el abrazo para todo el comité ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol que están hoy en día haciendo muy bien las cosas. Y esperemos que todos ustedes en casita se laven bien las manos y, por supuesto, esperemos que pronto salgamos de esta pandemia para que nuevamente, con este balón, estemos en un terreno de juego. Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Termina Zona Laf. Los esperamos todos los jueves a las 10 de la mañana. Con más información y más invitados. Zona Laf. Una producción del área de comunicaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol.